¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Yo soy Lady Minina y en esta ocasión os traigo un vídeo de productos terminados, así que vamos a empezar ya y espero que os guste. Como siempre, empiezo por lo menos interesante y hemos terminado un bote de shampoo de Mercadona y un bote de gel de ducha. Este no sé exactamente de dónde es, creo que es del todo a 100. Ya sabéis que estos geles los usamos para rellenar el bote de jabón y pues repetimos una y mil veces con estos botes. Bueno, repito que en mi casa, yo la verdad es que estos no los utilizo, pero son muy baratitos y van muy bien. Otro gel que hemos gastado en casa es este de aquí de Mercadona también, es el lipolergénico especial para pieles atópicas. Este trae 500ml y la verdad es que va bastante bien, huele bastante rico y repetimos. He terminado también otra cajita de tisus de Carrefour, sabéis que son mis favoritos y soy una niña pegada a un pañuelo y siempre, siempre, siempre repito. Cuando Carrefour me queda más a desavío, voy a Mercadona y cojo el de Mercadona, pero prefiero el de Carrefour y siempre que voy me agrego un par de cajitas. Saco por aquí un montón de bolsitas de chuches para perros y gatos. Estas son de Mercadona, estas son de Carrefour, también para los dientes, estas de pedigree, la verdad es que a los perros les gustan todas, a los gatos les gustan todas y ellos no tienen preferencia. Otra bolsita de chuches de perros, estas del día. Dos botes de mi desodorante favorito, ya sabéis, de Mercadona, unisex, vale 1,80€. Trae 200ml y no tiene alcohol y va genial y me encanta. Os enseño otra vez la brumita esta de Body Fantasy, la Twilight Mist, he vuelto a acabarla y he vuelto a repetirla. Sabéis que la compro en Primor, su precio es de 3€ y huele a gloria. También he acabado esta colonia de aquí, es de la marca Taillon, la compré en Primor, me costó no sé si el euro o el euro 50 y es la de flor de cerezo. Y la verdad es que no olía tan bien como yo lo esperaba, no sé, también el bote era muy chiquitito, no era especialmente bonito, no duraba nada, yo no repetiría. De por terminado este protector solar de la marca Mondariz. No sé si apreciáis que está el producto como un poco descompuesto, que está grumoso. Este producto lo tocó a mi madre en un sorteo de Facebook hace mucho tiempo y la verdad es que nunca me gustó la textura porque es que era difícil de absorber y tenía un olor raro, no sé, cada vez se ha puesto un olor más raro. No me gusta la verdad, también tenía muy poquita protección solar, tenía solamente un factor del 15, traía 100ml y bueno, la verdad es que no, yo no lo compraría. Os enseño esta mascarilla de Tony Moly, la compré en Primor, su precio fue de 1,50€ creo o de 2€. Esta es la de la línea de árbol de té y sabéis que son la típica hojita esa que te la pones que te cubre la cara con una telilla, vamos, la voy a enseñar porque la tengo aquí. Me ha gustado muchísimo el hecho de que venga hiper, hiper, hiper impregnada, o sea, chorreando, a mí me ha dado para dos usos y sigue chorreando y podría darme un tercer uso, lo que pasa que ya me parece demasiado poco higiénico, pero... Uy, se ha roto el ojo por ahí. Bueno, de este tipo de mascarillas y es que está chorreando, es increíble. La verdad es que eso me ha gustado mucho. Notar, no he notado nada, absolutamente nada. Sí que es verdad que te deja la piel muy suavita, fresquita, muy agradable, pero ya está. ¿Y podría repetir? Pues sí, a lo mejor con otra línea porque este olor la verdad es que no me resulta muy agradable. El árbol de té es que tiene un olor que a mí personalmente no me gusta nada. Y pues sí, podría probar otra, a lo mejor la de aloe vera o la de tomate, también me llama mucho la atención. Mi hermana ha terminado este limpiador facial de Ciaya, es el Manuka Tree Purifying. A ella le encanta, lo ha repetido, lo compré en Maquillalia, su precio es de unos 4€ y la verdad es que es muy mono el bote con su dispensador y tal. Y trae 200ml y va estupendamente. También he terminado esta cajita de té de Lipton, os comenté en el vídeo en el que os enseñé que la compraba, que la compré tonta de mí equivocándome, porque es de la marca Unilevel y Unilevel test en animales, con lo cual yo no voy a volver a comprar la marca Lipton de té. Pero sí que estaba muy rico, el formato de las bolsitas era como una pirámide, era concretamente de fruta del bosque y me ha gustado, me ha gustado tanto en caliente como en frío. Y pues la verdad es que estaba muy rico, pero nada que no pueda encontrar en otra marca, que sea libre de crueldad animal, así que Lipton, vete por ahí. Os enseño ahora unas cuantas mascarillas, empiezo con esta de aquí, es de Carrefour, la Nectar of Nature. Sabéis que yo usaba la nutritiva, la línea amarilla, y esa me encantaba. Y luego estaba esta de aquí, que es la cremosa, que la verdad es que no me gusta nada, porque yo más que nada principalmente utilizo las mascarillas para que me desenrede el pelo, o para que me lo deje más suave, se utiliza un champú que me lo deja bastante seco. Como es el caso de los champús matizadores, estos de Mercadona, para el rubio, o los champúes estos sin siliconas, que al principio te lo dejan un poquito tirante, ese tipo de cosas. Y esto no suaviza en lo absoluto, así que no me ha gustado. A mí la que me ha gustado era la amarilla, la amarilla es que me tenía enamoradita, y su precio era de 2,65€ o algo así, pero Carrefour ha retirado esta línea y ha sacado esta otra de aquí. Que la verdad, no sé, yo creo que no ha terminado de gustarme tanto como la anterior, pero tampoco la he terminado de probar en profundidad. Así que ya os diré, cuando gasto un par de botes más, si me gusta, si no me gusta. Y el precio no sé deciros exactamente cuánto es el de esta, pero el bote sí que es un poquito más pequeño, otra de 300ml, esta de 400ml. Y pues nada, esta está acabada, esta no, ya os digo, es que me he rendido porque no vale para nada. La he dejado a la mitad, mirad la textura tan rara que tiene. ¿Veis? No sé, es muy desagradable, no sé, no me ha gustado nada, nada, nada. Y la última mascarilla que os enseño es esta de aquí, es de la marca Entea, trae 250ml, es más pequeñita aún que esta, pero me ha gustado muchísimo, quitando el olor que tenía a té verde y a menta, que la verdad es que, bueno, el té verde yo no se lo he notado, pero la menta al lejos, vamos. Huele al típico chicle de menta, pues eso, a clorofila, no sé, no me gusta mucho ese olor, pero bueno. Lo he usado en combinación con el shampoo, que también lo he acabado, como veis, queda un pelín ahí, pero esto ya no salía. Y esto me lo enviaron desde la marca, la verdad es que, ya os dije, el shampoo me ha gustado, pero no me dejaba el pelo tanto tiempo limpio como a lo mejor el de barbua, que estoy utilizando yo. Y la mascarilla, la mascarilla me encantó, me dejaba el pelo súper suave, desenredado, era genial. Y no es que el pelo me durase menos tiempo limpio porque utilizara la mascarilla, que alguna vez me ha pasado, que ha sido la mascarilla la que me hace que el pelo me dure menos tiempo limpio, y no el shampoo. Ha sido por el shampoo porque lo he probado solo, y lo he probado en combinación con la mascarilla, y me ha durado exactamente lo mismo tiempo. O sea que el uso de esta mascarilla no ha afectado la duración del lavado. Entonces, ¿repetiría con el shampoo? Pues sí, en algún momento dado que me apeteciera cambiar de shampoo no tendría problemas, pero yo sabría que ya el pelo no me va a durar a lo mejor tres días limpios, sino me va a durar dos o un día y medio. No está mal, la verdad es que huele a menta profunda, pero quitando eso no está mal. Y la mascarilla, ¿repetiría con ella? Pues sí, sin lugar a dudas porque me ha encantado, y además tiene una textura muy agradable, muy... no sé, la verdad es que me ha gustado mucho, vamos, el bote está rebañadito. Y el último producto que os enseño es este de aquí, es un exfoliante de la marca Rituals, este concretamente es de la línea Ritual of Dao. Sabéis que estos botecitos vienen de regalo con la revista Glamour, y yo normalmente todos los productos que tengo de Ritual son de la... no, normalmente no, todos los productos que tengo de Ritual son de la revista Glamour, porque a mí personalmente me parece que la marca Ritual tiene unos precios desorbitados para los productos que tienen, que sé que le harán muy rico y todo lo que tú quieras, pero no se merecen los precios que tienen. Y este traía 70ml, y la verdad es que el grano era suavito, el exfoliante es corporal, pero a mí esto para el cuerpo se me quedaba muy muy corto, así que yo lo he utilizado para la cara, y para la cara sí que me ha ido bien, me ha gustado, y podría repetir, y si de hecho las revistas Glamour vuelven a sacarlo, me la volveré a comprar porque me gusta. Forti, ¿tienes sueño? Y de hecho tengo otro en el baño al uso, que fue de otra revista también, que también vino el exfoliante, y ya os lo enseñaré cuando acabe. Y nada más por hoy, ha sido un vídeo larguito, pero espero que os haya gustado. Os recuerdo como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis compartir este vídeo, suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!